Buenos días, soy la licenciada Siria Gómez Rodríguez, presidenta del Comité de Pades de Familia de la Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángela Albino Corzo, ubicada en la ciudad de Berriozábal, Chiapas. Bueno, veo que se quedaron en plantón, ¿qué pasó? ¿No le hicieron solución a su demanda? Así es, ayer funcionarios de aquí de Palacio de Gobierno nos aseguraron que a las 7 de la noche nos atendería la Secretaría de Educación, el titular de Hacienda y el titular de Inefech. Nos pasaron a Palacio, nos hicieron esperar en antesala una hora y la sorpresa fue de que no estaba ni la Secretaría de Educación, ni el titular de Hacienda, ni el titular del Inefech. Nos estuvieron diciendo que la titular de Educación estaba en México y que por ese motivo nos teníamos que esperar hasta las 7 de la noche. Sin embargo, como bien lo dije, realmente fue un engaño, fue una burla para tanto los niños, los cadetes y los padres de familia. Los funcionarios cada vez que salían aquí para decirnos y asegurarnos de que sí nos iban a atender, pues realmente nada más mentían. Nos quedamos en la noche, padres de familia, algunos cadetes. Y bueno, hoy continuamos con este plantón aquí en Palacio de Gobierno de manera pacífica, tranquila. Los muchachos, como bien han podido ver, siguen recibiendo clases de instrucción de orden cerrada, activación física, activación militar. Y se nos han acercado algunos funcionarios para decirnos que a las 10 de la mañana nos van a atender, que quieren que levantemos los plantones que están en las avenidas, en la calle principal. Los bloqueos, perdón. Pero mientras no veamos físicamente a estas autoridades, no vamos a destapar ninguna calle. Porque la burla y el engaño de anoche fue demasiado. Creo que no se vale. Creo que tan valioso es el tiempo de ellos como funcionarios como valioso es nuestro tiempo. No estamos exigiendo nada de lo cual no tengan derecho los maestros, que es el pago de su salario, su gasificación y los muchachos, pues el techo presupuestal para la construcción de sus aulas. Y como lo ven, todos lo han visto, no somos una escuela que esté agrediendo a nadie, ni a ningún funcionario, ni estamos rayando, ni pintando, ni haciendo destrozos, ni a comercios, ni a edificios de gobierno. Estamos aquí de manera pacífica solicitando que nos escuchen, que nos atiendan, que lleguemos a una mesa de diálogo, de negociación, para obtener respuestas favorables. ¿A cuántos docentes les adeudan? ¿Y desde cuándo? Son alrededor de 18 a 20 docentes desde el 2015. No les pagan 2015, o sea, les han pagado a medias 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020. Lo que es el año 2018, perdón, 2018 y 2020, sí les han pagado completo, excepto los años que ya mencioné y 2021, y haciendo una deuda aproximada de 5 millones de pesos, incluyendo aguinaldos. ¿Únicamente los docentes les adeudan o también los administrativos? Que ayer comentaban que también administrativos. Sí, así es, son docentes y hay administrativos. El dato exacto, la verdad, no lo tengo, pero también se les adeudan. No son maestros que tengan la seguridad de continuar en la escuela, debido a que constantemente han sufrido amenazas también del director de media superior. Entonces ellos necesitan... ¿Cómo se llama el director de media superior? Se apellida Ovilla, se apellida Ovilla, no tengo el nombre completo, pero se apellida Ovilla. Así es. ¿Entonces van a continuar acá en plantón hasta que les den solución? Sí, al parecer nos vuelven a decir que a las 10 de la mañana nos van a atender, pero ya la postura de los padres de familia es, mientras no veamos físicamente a estos tres funcionarios, acá vamos a continuar. Ok, ¿algo más que quisiera comentar? Pues nada que vea la sociedad, sobre todo las autoridades gubernamentales, que no estamos exigiendo nada que no esté dentro del derecho, nada que no esté dentro de la Constitución Federal, y lo estamos haciendo de manera pacífica, respetuosa considero también. Ok.